El Tocado Amor Estar en un momento de contradicción Te ha pasado amor Pararte en un momento de insatisfacción Yo no sé pero hoy Arranca de mis sueños la imaginación Y los años son Las deudas imposibles de pagar Te ha tocado amor Estar en un momento de contradicción Te ha pasado amor Pararte en un momento de insatisfacción Yo no sé pero hoy Arranca de mis sueños la imaginación Y los años son Las deudas imposibles de pagar Te ha tocado amor Estar en un momento de contradicción Estar en un momento de contradicción Y los años son En un momento de contradicción Y los años son Estar en un momento de contradicción Y los años son Estar en un momento de contradicción Y los años son Estar en un momento de contradicción